Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político. Les digo, noticia de último minuto, el que está moviéndose para el lado del norte del conurbano, más que nada por Panamericana. Paciencia porque hubo un accidente a la altura de Tames. Así que bueno, vayan con cuidado. Ahora sí voy a darle la bienvenida a mi querido amigo y conductor de este programa, Luis San Martín. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Fenómeno, por suerte. Bueno, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bueno, mirá qué noticia esta. Porque tengo mucha gente que ahí viene de la zona norte y bueno, se van a complicar ahí. Es bueno decirlo por radio para que uno esté atento y vigilante acerca de este tema, ¿no? Bueno, qué semanita, ¿no? Hemos tenido una semana desde el punto de vista sociopolítico realmente muy complicada, muy complicada. Complicada me refiero específicamente para lo cotidiano de la política y por supuesto para el oficialismo. Una situación compleja luego de la acordada de la Corte Suprema de la Nación dándole vista favorable a la inquietud de la ciudad de Buenos Aires que va a poder en este momento mantenerse independencia en lo que se refiere puntualmente al tema del COVID, ¿no? El tratamiento del COVID. Es más, ya creo que hay hasta una situación de apertura económica diferente por parte de Buenos Aires buscando la vacuna por otro lado, por otro enderivel paralelo al de la Nación, que es lo que la Nación permite, por otra parte. Todo esto que vamos a hablar ahora y lo que dijo Cristina, que es la encargada de provocar la situación, Alberto Fernández, que si es maleable o no maleable a las conductas de otros, como por ejemplo la de Cristina o la de la oposición, va a tener un giro muy grande mañana, porque mañana se van a reunir Alberto Fernández y Rodríguez Larreta y seguramente le van a dar una vuelta de tuerca a todo esto. Fundamentalmente tratar de apaciguar los ánimos, algo que para Alberto Fernández es, Pedro, absolutamente necesario, porque este simbronazo producido por la Corte, pero que ya en realidad lo tenían bastante previsto, le ha generado una situación interna verdaderamente compleja y externa también, porque su imagen ha caído en forma brutal, como una plomada. Está pagando los platos rotos de otros. Es una pena, pero el presidente tendría que tener una palabra un poco más firme en este sentido y no un discurso tan variable y maleable. Así que bueno, dicho todo esto, que es en realidad un resumen absolutamente corto de lo que está sucediendo, podríamos ingresar en el tema Basualdo, el presidente lo quiere echar, el ministro de Economía también, pero Cristina dijo que no y se quedó, por lo menos hasta ahora. Es un tema, ¿no? Y si esto es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder, ha despertado mucha inquietud en todos los analistas políticos, esta situación que te acabo de plantear recién. Seguramente mucha gente también dice, pero ¿quién tiene el poder acá? La pregunta es obvia y la respuesta es mucho más obvia todavía. Bueno, estamos girando aquí en el quiróscopo porque le damos vuelta a la información y buscamos novedades, pero también, y esto es lo interesante, Pedro, que suena un poco a la impronta tuya, ¿no? Me parece muy buena. Es poder conversar con gente que no sale habitualmente al aire, pero que tiene pensamiento propio y que representa un sector de la sociedad. Por eso a veces nos metemos con los jóvenes de UCADE o los jóvenes en general, a veces vamos por otros andaribés diferentes y convocamos a hombres de la política que no tienen una salida cotidiana, como ya nos aburren muchos en muchos medios de comunicación. Así que, no sé en qué tramo estamos, porque vos manejaste el aire en este caso. No, todavía estamos bien, Luis. El primer entrevistado sale en unos minutos. Sí, coincido en lo que nos estás comentando. Eso es lo que también gusta del programa, ¿no? Creamos la oportunidad de salir a todo el mundo, sea conocido o no lo sea, y en todos los sentidos, ya sea político, económico, social, cultural. ¿Sabés qué es lo que me hace ruido? Hace un rato dieron las cifras de la cantidad de desempleo que se generó o puestos de trabajo que se perdieron en este año de pandemia. Y lo loco es que en un año de pandemia se perdieron más puestos de trabajo, alrededor de 230.000, más puestos de trabajo que en los últimos dos años de crisis. Así que, no es de extrañar, ¿no? Pero eso afecta mucho a la sociedad económicamente activa. Así que, complicada. Realmente estamos cada vez más complicados. Sí, uno no sabe exactamente si esto es una trazada corta, ¿no? Porque, por un lado, se trata de tapar o cuidar de una enfermedad letal, realmente, porque las cifras siguen siendo letales. Aunque hay alguna lucecita al fondo del camino, que ahora te la comento. Pero, más allá de eso, está por el otro lado que si se cuida, se descuida el tema laboral, el tema del empleo, amén de las políticas equivocas, para mi gusto, que tiene este gobierno en lo que se refiere a convocatoria, digamos, de posibilidades de empresas, ¿no? Eso, descartémoslo. Es un, digamos, una gestión que no tiene una calidad aperturista. Yo te diría todo lo contrario, es una pena. Pero, bueno, más allá de esto, yendo esa lucecita que te comentaba, hay muchos estudios, inclusive de Alemania, de algunos países de Europa, y fundamentalmente en Estados Unidos también, en donde en algunos lugares se está elaborando una nueva vacuna, una nueva porque todavía no estaba aprobada, por supuesto, que tiene muchas menos contraindicaciones y mucha elaboración mucho más sencilla y barata que las vacunas tradicionales. Y también está la decisión de este gobierno de que finalmente le abra la puerta a Pfizer, que fue un capricho muy raro, porque, Pedro, ¿vos podés imaginar que a un país le va a vender la Patagonia por una vacuna? Había que ser, lo voy a decir con todas las palabras, que yo siento bastante pelotudo para pensar en ese tipo de cosas. Pero, bueno, fue un argumento político que mucha gente, lamentablemente, se la trogó. Bueno, y así nos va. Tenemos buenas vacunas todavía, estamos trabajando para eso, pero fundamentalmente hemos perdido tal vez tiempo. Y finalmente, al cerrarte este comentario inicial, me parece que es muy importante tener en cuenta el aperturismo que hay en algunos, o alguna decisión aperturista de algunos productores de la vacuna. Empezamos a referir, oye, y si esto abren, evidentemente muchos países con condiciones complejas van a poder salir un poco más adelante en el tema vacunación, después en Argentina que está en condiciones de fabricar vacunas. Así que, porque hay muchos experimentos, se han hecho acá Pfizer, la vacuna rusa ha tenido algún condimento experimental por aquí, por la Argentina, y si se hace un acuerdo con la vacuna china, evidentemente vamos a tener por lo menos un doser interesante para cubrir a los cuarenta y pico de millones de habitantes que tenemos, que es, en el final de todo este comentario, lo más importante de todo. Así que, bueno, esperemos que esto suceda así. Y mientras tanto, bueno, vamos a esperar la palabra de don Guillermo, que está por venir. Exactamente. Bueno, para cerrar el tema, ojalá que sí sea como vos decís. Bueno, ahora hay un dilema con el tema de las vacunas y las patentes, porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea le pidieron a Pfizer liberarlas para poder fabricarlo en distintos países, ¿no? Sí, no toda la Unión Europea. Bueno, una parte, claro, Merkel está en contra, mismo Pfizer también está en contra, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo, ya tenemos en contacto a Guillermo Imbrogiano, así que le vamos a dar la bienvenida a Guillermo. Es dirigente político, además de que es una gran persona, tengo el placer de conocerlo, él es referente de La Rojo Punzó en la provincia de Buenos Aires. Así que, Guillermo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pedro y Luis? Y gracias por darme esta oportunidad y un espacio para hacer conocer nuestro partido y nuestras ideas. No, gracias a vos por aceptar salir. Hace tiempo que te había dicho que tenía ganas de sacarte el aire, pero bueno, viste que a veces estas cuestiones se demoran un poco más, así que, nada, la verdad que muchas gracias por estar. Y vamos a arrancar, ¿no? Obviamente vamos a hablar de actualidad, pero nos gustaría un poco que nos cuente, sobre todo para los que nos están escuchando y por ahí no conocen, ¿qué es La Rojo Punzó y el trabajo que están realizando? Mirá, La Rojo Punzó nació hace cuatro años como una agrupación adentro del Partido Nacional Unión Celeste y Blanco. Durante la pandemia decidimos transformar Rojo Punzó en la herramienta electoral, o sea, transformarlo en un partido político, y en su mayoría se compone con hombres y mujeres que hemos decidido incorporarnos a la política para llevar de la crítica a una crítica constructiva y que sea también una alternativa de poder. Ante lo que son las dos oposiciones que nosotros denominamos, porque tanto el Frente de Todos como Cambiemos tienen incumbencias de gobierno y el año pasado nosotros también participamos en la elección a través del consenso federal, siempre buscando darle una alternativa por afuera de lo que sería la grieta. Bueno, eso es importante, mencionaste la palabra grieta, creo que eso es fundamental, ya que sabemos que no se va a cerrar por lo menos que haya alternativas por fuera de esos dos polos. Así que bueno, yo te voy a dejar, te voy a presentar a Luis San Martín para que él te pueda preguntar un poco y llevarte un poco la conversación, porque él es el especialista en política y quiero que pueda hacerlo, disfrutar un poco más a ambos. Así que Luis, te dejo a vos que le preguntes e interrogues a nuestro querido invitado. Gracias, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Bien. Sabés que cuando uno, por historia, ¿no? Cuando uno hace referencia en su cerebro y en sus libros de historia, al rojo punzo te va para un lado, te va para un lado donde lo nacional es lo más importante, donde aparece la figura, por ejemplo, de Rosas, yéndose al fondo de la historia, ¿no? Pero que también significa una defensa muy fuerte de lo que es el argentinismo puro, ¿no? De esa Argentina que uno dice, me gustaría que todos tuvieran este concepto nacional, tienen algunos hombres, bueno, en este caso ustedes que están en esta agrupación. Es muy difícil en política, porque yo lo conozco el tema, poder desarrollar un partido en este contexto. Difícil me refiero a resultados electorales directos, porque las circunstancias no dan. Sin embargo, vos lo dijiste con un toquecito así en un momento, hay una suerte de fracaso de las partes, de oposición y de oficialismo, estando los dos en oficialismo también. ¿Es por allí por donde va rojo punzo? Mirá, la impronta nuestra es profundamente nacional. Nosotros creemos en tener un, ¿cómo te puedo decir?, una industria nacional fuerte, que el Estado tiene que ser el único monopolio, que tiene que ser controlador de servicios y demás, y con respecto a lo que es la polarización que quieren meternos en la cabeza a todos los argentinos, hoy nosotros recorriendo toda la provincia de Buenos Aires nos damos cuenta que no es así, que en la cabeza de la gente hay muchos otros problemas, y no este problema entre el Boca y el River que se plantea en la política. Hoy creo que la falta de liderazgo es muy profunda, y nosotros nos estamos preparando desde hace años para ocupar ese vacío, ¿no? Nosotros no creemos en el tema de los aparatos, ni tampoco creemos en nada de eso, porque si no, no hubiéramos participado. Creemos fuertemente en la capacitación y en la presentación de proyectos y personas nuevas hacia el electorado, y brindar, que eso se trata a la democracia, brindarle oportunidades de elección a la gente. O sea, alternativa. Alternativa, sí. Evidentemente, ¿y cómo están organizados o cómo están organizados? Porque la Argentina es muy extensa, tiene muchos distritos electorales, y evidentemente, si bien el nacional es el importante, forma parte, es el resultado de un conjunto verdaderamente difícil de abordar, porque tenemos provincias muy fuertes y provincias más pequeñas. Mirá, nosotros a nivel nacional tenemos ocho provincias, en lo que es Unión Celeste y Blanco, que es nuestro partido nacional, y en Provincia de Buenos Aires tenemos representación en las ocho secciones electorales, y más o menos en un 60, casi 70% de lo que serían los distritos. Lo que nos vamos formando es, por ejemplo, con compañeros, amigos, conocidos, y personas que se van acercando a través de las personas que ya están adentro de la agrupación y de este partido político, y de esa manera nos vamos creciendo y vamos extendiendo nuestro desarrollo territorial. Real, no es imposible, voluntad hay por todos lados. Lo importante es presentar un proyecto en el cual todos se puedan sentir partícipes, y de eso se trata, ¿no? De no poner personas, poner un proyecto de país y de provincia, ante todo para que todos podamos sentirnos representados. Perdón, con eso cierro lo mío, porque hay una pregunta que se hace todo el mundo, que tiene que ver con lo siguiente, para que las agrupaciones en sí más pequeñas, en el número y en la historia electoral y demás, puedan irrumpir muy fuertemente, sucedió por ejemplo en España y en algunos otros países. Es necesario que haya un crack grande de las grandes agrupaciones, que haya una crisis acentuada, brutal, en un país para que estas nuevas tendencias, estas nuevas corrientes, que no son nuevas, pero tienen firmeza de criterio, puedan aparecer, ¿es necesario eso? Nosotros creemos que las condiciones que vos delineaste ya están dadas. La crisis en la Argentina es profunda, la crisis dirigencial es profunda, la falta de descrédito que tienen los políticos convencionales hacia las personas comunes también es muy profunda y vemos la oportunidad de que vecinos, tanto profesionales como no, comerciantes, militantes políticos de toda la vida que no tuvieron responsabilidad en gestiones, hoy nos preparemos para brindarle a la gente una opción. Hoy creo que están todas las condiciones dadas, al igual que pasó en España, ni un montón de países de nuestra región también, están todas las condiciones dadas para desrumpir con una alternativa nueva. Pedro. Sí, no, a mí estaba pensando, quería hacerle varias preguntas a Guillermo ahora que tengo la oportunidad. La primera, ¿no?, va por este lado. ¿Qué opinás con respecto a atrasar las pasos, llevarlas por lo que se está planteando, lo que se quiere hacer, llevarlas para el mes de septiembre? Y las generales en noviembre, esa sería la primera cuestión que te voy a preguntar. Quisiera saber tu opinión. La primera pregunta que yo también me hago, ¿para qué sirven las pasos? Para nosotros, que somos partidos denominados chicos, es un gasto innecesario que tengamos que llevar internas que no son del problema diario del vecino y de la vecina, de llevar una interna simultánea y obligatoria para dividir internas partidarias. Para nosotros eso no tiene nada que ver y eso está en la herramienta de interna partidaria que se tiene que dar y se tiene que costear con cada uno de los partidos políticos. No creo en las pasos, no creo que solucione nada. Es una encuesta paga por todo el pueblo. Y de ahí, si el tema es sanitario, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, si es un tema de oportunismo político, no lo estamos. También creo que en una Argentina devastada económicamente, gastar 22.000 millones de pesos para dividir internas partidarias, hoy no estamos en condiciones de hacerlas. Me gustó, de hecho coincido con vos, me parece correcto, creo que las paso, lo que ha hecho en cierto punto es evitar que muchos espacios políticos puedan participar en la fiesta democrática. Pero bueno, independientemente de la postura de cada uno, la otra va por este lado. Como bien sabés, la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la presencialidad de las clases. Y me gustaría saber tu opinión, si te parece correcto que haya clases presenciales. Creo que en algún momento lo hemos charlado, pero me gustaría que los demás puedan escucharte. Y si te parece bien, que obviamente que la justicia le haya puesto un límite al presidente con respecto al DNU. El tema de las clases ya lo hemos charlado en tu programa de tele, acá en Caran 4. Lo que mayor preocupación me genera es las condiciones edilicias de nuestros colegios. También me preocupa que personas que no están capacitadas por el tema epidemiológico y de salud hoy tengan la responsabilidad de decir cuándo se aísle una burbuja, cuándo se da clase, cuándo no. Creo que no estamos preparados para eso. No he visto ningún municipio de ninguna provincia declarar la emergencia edilicia. Eso para mí me preocupa de sobremanera. El tema de que un auxiliar de colegio tenga la responsabilidad en el ingreso de los chicos y más con la cantidad que tiene cada uno de los colegios, de tomar la fiebre y de ver las medidas de sanitización, me parece que no estamos preparados. Y que un docente que está preparado para educar a nuestros chicos hoy tenga que tener la responsabilidad de decir o no de cuándo dar clase o cuándo no, o cuándo tiene que definir si es una burbuja que se tiene que cerrar y no. Me parece que no están las condiciones dadas como para hacer la presencialidad. Aparte, nuestros docentes viajan en transporte público, nuestros alumnos viajan en transporte público, los padres van en transporte público, estamos haciendo un universo de cientos de miles de personas trasladarse en donde nosotros estamos viendo que los contagios suben y las muertes también. Hoy creo que nosotros tendríamos que haber preparado durante todo el año pasado para seguir con la virtualidad hasta que tengamos, como se dice, ese efecto rebaño en el cual nos permita que nos sigamos contagiando y que sigamos teniendo a argentinos muertos. Bueno, la verdad que sí, es un tema complejo, ¿no? Porque ahora se habla de, bueno, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, de hacer una parte presencial, otra seguir con la virtualidad. Yo creo que no era un tema para judicializar sencillamente porque estamos en una época donde la gente necesita que haya consenso en todo el espacio, los espacios políticos, ¿no? Más que nada gobierno y oposición. Y la última, bueno, si querés decime lo que ibas a decir. No, no, yo te digo primero qué preparación tiene un juez para definir la situación epidemiológica en una ciudad tan grande como la capital federal. Segundo, estamos en un pico de contagio y lo estamos viendo todos los que sabemos y vivimos y no tenemos obra social porque yo también hoy estoy desocupado y no tengo obra social y dependo de un hospital público en el cual no me puedo atender. Yo soy diabético, hipertenso, cuando tengo que ir al hospital no puedo recibir ningún tipo de atención porque es tanto abocado al tema del COVID y eso es lo que nosotros vemos en la falta de liderazgo y del tema del proyecto. Acá hay una situación epidemiológica que nos dice que todos los días están muriendo cientos de argentinos, que todos los días hay personas que por más que no mueran quedan con enfermedades a raíz del COVID y no se está poniendo... Lo más importante que es privilegiar la vida de todos. También tenemos un desastre económico que es la otra pandemia que estamos tendiendo nosotros que lo vemos todos los días, cientos y cientos de personas que quedan desocupadas. El tema es muy global, tampoco nosotros estamos diciendo que una cosa está bien y está mal, lo que sí decimos que nuestros dirigentes tienen que estar a la altura de las situaciones y dejar el oportunismo político ya que estamos en una instancia de próximas elecciones, ellos lo que tienen que privilegiar es el bienestar del pueblo en general, no que un partido político diga uno una cosa por el oportunismo y el otro diga otro y que la justicia se tenga que meter sin saber y sin preguntar a los que saben. Perfecto. Bueno, yo por mi parte te voy a hacer la última pregunta que es el tema del día, lo que se está hablando en todos los medios que tiene que ver con que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a autorizar que las farmacias puedan vender los test rápidos para detectar si uno tiene coronavirus y me gustaría saber tu opinión. No sé, la verdad que eso queda, no pude consultar nada. ¿Qué sentido tiene prohibir hoy el tema del test rápido y la venta en las farmacias? Está bien, puede ser por un tema para saber la cantidad de personas que se testean y demás, pero la provincia de Buenos Aires no tiene la capacidad de testeo. Pero nosotros recibimos en nuestras páginas web un sinfín de personas que nos preguntan a nosotros dónde están, dónde se pueden ir a testear gratuitamente. No hay, no hay. Y que vos prohíbas que alguna persona que tenga la posibilidad de hacérselo por sus medios, se lo está prohibiendo. Creo que es una decisión desacertada. Bueno, yo la verdad que Guillermo te quiero agradecer un montón, siempre es un gusto poder charlar con vos, tener tu punto de vista de la situación actual. Y bueno, ya sabés que cuando quieras el espacio al aire lo tenés. Yo por mi parte, Luis, dejo que te despidas y yo, Guillermo, te mando un gran abrazo. Listo, gracias, chicos. Gracias, Pedro. Gracias, Luis. Nuevamente por brindarnos la oportunidad de darnos a conocer. Así que te agradezco y quedo a disposición para cuando ustedes quieran. No, gracias a vos y bueno, prontamente nos estamos hablando. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La suerte y los resultados de la esquina de las recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 0404. Provincia, 9867. Córdoba, 0919. Santa Fe, 3559. Auspiciado por Bombonería Bombonera, la Casa del Chocolate, Corrientes, 1479. Cristales, Anteasalto, Mesquita, Hermanos, Alcina, 2501. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. Me acaban de contar desde Isue, la marca que pertenece al Grupo Godres, que presentaron el nuevo Isue Brillo Extremo, que dicen tiene como fin potenciar el brillo de la mujer. A ver, por lo que me contaron, esta nueva fórmula resalta el color del cabello e invita a la mujer a que brille como lo desee. Y que en todo lo que haga, obviamente, siempre haya un brillo en ella. Además, el Isue Brillo Extremo también presenta al mercado una nueva coloración con aceite de aragán. Felicitaciones a Isue que siguen trabajando, siguen innovando, siguen estando ahí, en el detalle de detalles del consumidor. Y en este caso, con este Isue, Brillo Extremo, bueno, piensan y tienen intención de romper el mercado y agregarle valor, bueno, a lo que buscan las mujeres, que es brillar tanto en la vida personal como en lo profesional. UMINT Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis, vamos a cuidarte. En Anfis, venís a encontrarte. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. AISA, Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2021. Con el objetivo de mantener el sistema de distribución de agua potable, AISA ejecuta el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2021 en su red troncal de distribución. Para minimizar el impacto de los trabajos, son realizados en horario nocturno. En este marco, AISA informa que podría registrarse una afección en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 horas del jueves 6 de mayo hasta las 15 horas del día siguiente en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades de los partidos de Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. AISA recuerda que los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 0800-321-AGUA durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram, arroba aisa.oficial, Twitter, arroba aisa-oficial y Facebook, AISA Argentina, todos los días de 6 a 24 horas. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Giróscopo Político, con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejada. Una manera de hablar de política y sociedad en movimiento. Bueno, seguimos con más Giróscopo Político. Tuvimos una primera entrevista movidita, interesante, hablando de provincia. Ahora nos vamos a trasladar a la ciudad autónoma de Buenos Aires para hablar con una persona que tenemos el gusto de sacar seguido al aire, porque realmente a mí en lo personal me gusta mucho cómo habla sus proyectos. Así que sin más, voy a darle la bienvenida al programa y ya le voy a lanzar la primera inquietud. Bienvenido otra vez Eugenio Casieles, el legislador de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ya te dejo la inquietud, me gustaría que me comentes un poco cómo ves la situación de los comercios, o mejor dicho, del comercio en el microcentro porteño. Hola, Pedro, querido. Bueno, no dejaste ni saludarte y ya me estabas atacando. Tal cual, para arrancar. Quiero que arranquemos con todo. No, bueno, sabés que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y venimos trabajando. La realidad es que pasan diferentes cosas extrañas en nuestro país. No se disputen cosas que no tienen que discutir y las cosas importantes pareciera que pasan por abajo del radar. Nosotros lo que más empezamos a trabajar y ahora ya vamos expandiéndonos, es cuando arrancamos con el tema de todo lo que está pasando en el microcentro. Por ejemplo, la peatonal Florida, la peor crisis de la historia de la peatonal, ¿no? Fue prácticamente la arteria comercial más afectada. Vimos más o menos los 100% de reducción en los locales ocupados. Números que, si te digo, son súper preocupantes. Si vas caminando por su vida, hay como 40 locales vacíos. Los contamos, hicimos el research. Y, bueno, la verdad que todavía estamos esperando medidas. Hoy se discutió en la Comisión de Presupuestos algunas cuestiones vinculadas al alivio fiscal. Recordemos que, a nivel nacional, hubo algún subsidio el año pasado, los ATP y etcétera. Y llegando a fin de año, después de que los comercios, los comerciantes, no los comercios, los comerciantes pusieran hasta sus ahorros para mantener abiertos sus locales, se los sacan a los comerciantes, sin que se haya recuperado el pleno de la actividad económica, los dejan en knockout, y ahora le están cerrando. Entonces, digo, estamos en el momento más crítico de la historia de la pandemia, porque los pocos que quedaron son los que le pusieron un montón de garra y lo está dejando solo contra el arquero. O sea, mano a mano, no con el arquero, con el delantero, digamos. El arquero es el tipo que quiere producir en Argentina, en este caso. Entonces, digo, esa es nuestra principal preocupación. Bueno, y contanos un poco. Sé que presentaste varios proyectos. Me gustaría que nos cuentes un poco, antes de que arranque a hablar con vos, Luis, del tema de actualidad, más allá de esto. Así que comentanos un poquito, para los que quizás no tuvieran la oportunidad de enterarse de los mismos. Mirá, el año pasado metimos un montón de proyectos. Yo tengo lo más fresquito, que es 2021. Dale. Tenemos un proyecto de arreglo fiscal, por ejemplo, a comerciantes de la Comuna 8, para que no paguen AVL por tres meses. Comuna 8, recordemos, Soldati, Lugano, el sur de la ciudad de Buenos Aires, que es una zona extremadamente afectada, digo, es una zona afectada por el desempleo, porque muchos de los trabajos de las personas que reciben la Comuna del Sur suelen ser los primeros en verse resentidos, porque hay mucho empleo en negro, hay mucho trabajo en Londrina, digo, son sectores donde hay parte de la población con menos recursos. Y son los primeros que alguien, que alguien sin dudar tiene que reconocer, porque es la primera rama o gama del sector social que tenía sin empleo. Para eso estamos proponiendo eso. Propusimos, por ejemplo, una ley que se va para adelante de créditos para el pago de alquileres de comercio en capital, hasta 500.000 pesos para pagar tres alquileres. Estamos viendo si son cuotas, 30 cuotas, 30% de interés. Hay un diferente, estamos negociando eso, pero sí creemos que por los próximos meses no se van a poder pagar alquileres. Un comercio que cierra no paga impuestos, no paga alquiler, no paga nada. Entonces, digo, ahí hay un problema fuerte que es también tratar de, que no es lo que estamos planteando en esta ley, que es otro proceso que estamos trabajando, de hablar con los propietarios, los locales, y decirles, bueno, necesitamos ver cómo, de alguna manera, qué aceptarían ellos en quinta de alquileres para comercios que van a la calle en algunas zonas, porque, digo, te soy sincero, hablando con la gente de Avenida Corrientes, de Avenida Santa Fe, y diferentes lugares, los comerciantes están pensando en encerrar antes de ponerse a cuatro meses de pandemia, de confinamiento estricto. O sea, hay que entender que los propietarios también necesitamos, desafortunadamente, el propietario vive de los comercios muchas veces, pero la contracara es que si el inquilino no puede pagar, se va a ir, y ese propietario tampoco le va a ingresar nada. Estamos viendo un montón de situaciones que se van presentando donde hay que meterle toda la nafta. Es muy importante la cuestión sanitaria, es la más importante, pero no es la única. La realidad es que tenés que tratar de abordar todas las carteras en simultáneo como si fuera en un circo cuando vas haciendo los platitos girando en el aire, porque si te rompe un platito, se rompe un platito. O sea, no es que son todos de plástico y hay uno que es de porcelana. Coincido, coincido en lo que estás diciendo. Aparte, yo siempre digo, ¿no? Hay que también cuidar la salud económica de los argentinos, la salud económica del bolsillo, ¿no? Que eso es fundamental. Luis, bueno, te dejo a vos para preguntarle lo que desees a Eugenio. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, señor. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, vos sabés que a mí me trae buenos recuerdos el consenso federal porque tengo gente muy conocida ahí que me llevó de alguna manera a los principios, ¿no? De esta postura de la baña, etcétera, etcétera. Considerándolo sin ningún lugar de una fuerza intermedia muy fuerte. Creo que está en esa condición y creo que los pasos en falso de los otros hacen que las ideas, en este caso de ustedes, tengan un nivel de fuerza importante sobre todo siendo representantes en las distintas áreas, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como legislador. La ciudad de Buenos Aires evidentemente está en esta crisis como todo el país. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires es específicamente comercial. Eso es lo que seguramente no entiende gente como, por ejemplo, Kicillof, ¿no? Es una ciudad comercial. Es una ciudad donde no es tanto instalada la fábrica, si bien las hay. Están más bien en el Gran Buenos Aires las fábricas. el producto empezando por el turismo y siguiendo por todo lo que es el producto comercio está en la ciudad de Buenos Aires. Quienes han, quienes hemos conocido el mundo por suerte, por trabajo y demás, podemos decir que la avenida Santa Rosa y sobre todo la avenida Corrientes no le va a saga a ninguno ni hablar de Florida por supuesto y de muchas de las centrales que son específicamente comerciales, ¿no? Por eso me parece muy atendible lo que ustedes están haciendo. Me parece realmente más allá de lo político que todo tiene un efecto político y todo tiene una causa política pero me parece específicamente que lo que están haciendo en forma puntual es verdaderamente para tener muy en cuenta en una ciudad de Buenos Aires que se debate de una manera muy especial, ¿no? Porque ha tenido que afrontar en las últimas horas una situación compleja con el tema de la escolaridad, etcétera, etcétera. Por eso estoy muy de acuerdo en que la ciudad tenga esa fuerza propia. Fuerza propia que también representa ustedes, por supuesto, ¿no? Sí. Mirá, yo lo que creo es que estamos atravesando una pandemia. lo que necesitamos durante una pandemia es que se acaben mezquindades y pensamientos estrictamente que abordan la utilidad de la política partidaria. Nosotros no estamos en un momento para someternos a ver quién tiene razón y cómo le hablamos a nuestro electorado para que me voten. Estamos en un momento donde tenemos que esforzarnos todos para que la gente diga mejor, para que pueda atravesar de la mejor manera esta pandemia. Y esto se hace entendiendo sobre todo en los círculos virtuosos. Nosotros no entendemos que las pymes son parte del motor productivo de nuestro país, las que dan empleo a nuestra ciudad y a nuestro país, ¿no? Pero en todo el país, sobre todo en aquellos lugares donde hay más pymes que se concentran en la capital federal, por supuesto, en algunos lugares de algunas ciudades del interior y sobre todo de la APA. Eso hay que entender. No hay mucho debate al respecto. Nosotros hicimos mucho trabajo sobre hoteles y lugares gastronómicos. Y lo que nos pasaba es que visitábamos y decíamos qué espectacular este lugar. Y encargados, dueños nos decían es tan espectacular que si lo cierran no lo puedo volver a abrir en este lugar. Claro. ¿Me entiendo lo que quiero decir? Sí, sí, perfecto. Se rompe el círculo y no es fácil de recomponer ese círculo. Nosotros tenemos que entender eso. Estamos en un país que entre los 10 entre las 10 como se diría sectores más productivos tenemos el turismo. Por ejemplo. no podemos descontar cómo mantener bien a la ciudad de Buenos Aires para que sea atractivo turístico. Porque la pandemia, si Dios quiere, yo creo, y no soy un epidemiológico, soy especialista en epidemiología, epidemiólogo sería, yo creo, sin saber y viendo cómo va evolucionando la vacuna y cómo funcionan países del primer mundo para que un país que hay que mirar siempre es Israel, otro país es Japón y creo que son países con un grado de deficiencia en las políticas públicas muy altas y creo que a fin de año si todo sale bien esta pandemia va a pasar a ser una nueva enfermedad que va a existir entre los seres humanos pero va a dejar de ser una pandemia. cuando pase eso ¿qué va a quedar de nuestra ciudad de nuestro país? ¿Cómo? Coincido con vos el tema ¿sabés cuál es? Sí. Que detrás de la pandemia y de todo el esfuerzo para salir de ella que seguramente vacunas vendrán y Argentina a lo mejor estará en condiciones de hacer una mega vacunación realmente importante. Totalmente. No hay certezas pero hay datos pero no se puede uno esconder detrás de esa realidad y tenerla como único argumento hay muchas otras cosas como vos lo estás diciendo que tienen que ver con la vida cotidiana con la economía familiar con la economía social que no pueden perder de golpe no se pueden perder de golpe porque remontar todos estos negocios que en algunos casos cuando fue cayendo la pandemia el año pasado se remozaron de tal manera que pusieron una inversión muy grande si van para atrás otra vez creo que como decís vos no hay forma de levantarse y no se levantan Yo estoy muy preocupado y te voy a decir una cosa todo el mundo está hablando la política hoy cuál es la preocupación más grande para vos de la clase política a ver si coincidimos ¿La preocupación más grande? Sí Yo te voy a decir una que no la dice nadie No, no la preocupación más grande es la clase política o una de ellas que es si va a haber paso o no va a haber paso ¿Vos te crees que a algún argentino promedio le importa si va a haber paso o no va a haber paso si no puede abrir su local o si no puede no puede llevar a su chico al colegio o si su abuelo no se puede dar una vacuna No, no, no Mirá te iba a decir si va a haber o no elecciones porque yo soy mucho más brutal en ese sentido Yo pienso yo pienso yo pienso lo mismo pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Te voy a ser franco Yo lo puedo decir Ni siquiera lo pienso Hoy estoy pensando ¿Cómo iba a decir una mala palabra? En la radio tengo que tener cuidado me siento hablando con amigos entonces me libero sinceramente yo pienso ¿Cómo va a ser una persona para no cerrar su local atravesado cuatro meses más de confinamiento? Eso me preocupa a mí ¿Cómo vamos a decirle a un tipo que hoy está pensando cómo decirle a sus diez empleados que el mes que viene no tienen trabajo? ¿Cómo pensamos en las PASO? Estamos pensando Estamos equivocados Sí, de acuerdo Y después el tema es lo que cuestan las PASO primero, ¿no? Inversión que se podría hacer en otro rubro Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque conociendo el paño yo sé que son capaces desde el punto de vista de una ideología medio perversa de tratar de que el tema elecciones sea poco importante Y nosotros necesitamos tener nosotros me refiero a la sociedad que discute al tener números parejos en todo lo que es a nivel legislativo Eso ni hablar Eso ni hablar Eso ni hablar Bueno, pero después podemos meter una discusión política con una profundidad que vos vas a decir esta persona no es de la política y yo no soy una persona que voy en contra del sistema político yo defiendo el sistema que tenemos estoy en un sistema política lo que critico es la falta de responsabilidad en la política la falta de preparación la malversación de fondos no la política pero nuestro sistema es para discutir mucho mucho horas horas O sea de verdad me parece una ridiculeza ¿Sabes por qué discutimos si hay elecciones o no hay elecciones? Porque no tenemos el sistema que corresponde porque seguimos repartiendo boletas de papel ¿Me explico? ¿Por qué en el mundo no se discutió esto? En Argentina sí Porque estamos con un sistema de justo por eso obsoleto No, por supuesto que ya Sí ¿Viste? Es terrible A mí me angustia mucho Yo la verdad que uno hace política porque cree que puede mejorar la gente la vida y porque hay cosas que ni idea uno mismo puede explicar porque le quita la posibilidad a la familia compartir más tiempo porque nuestras familias sufren desafortunadamente pero saben la responsabilidad que tenemos pero yo creo que mucha gente de la política va a buscar trabajo ¿No? A ver cómo mejor la vida de la gente Eugenio las pruebas al canto cuando uno observa jóvenes y no tan jóvenes que están haciendo un buen sueldo vos ves que los jubilados se han quedado estancados van a saber dónde es tremendo estamos en un país de una inequidad llamativa con un gobierno que hace de la equidad la bandera y no existe Aparte perdón que interrumpa pero es cierto lo que dice Eugenio lo que dice Eugenio coincido completamente aparte deja muy mal parada a la política porque para los ojos de la sociedad es como que hubiese una casta política una clase política que se inserta que se inserta y vive eternamente ellos su familia sus hijos sus nietos de la plata digamos o de la teta del Estado y es complejo es muy complejo yo te digo yo te soy muy franco no quiero ser autorreferencial nosotros mi equipo la verdad que a los dos días de la de que se decretó la la el confinamiento en la pandemia salimos a repartir comida a la calle y a ninguno se le se le sució un dedo diciendo o se le dio vergüenza diciendo hay que salir a laburar a la calle porque ¿quién más que nosotros tengo que comprometer con ayudarle a la gente? si mi trabajo es ayudar como pueda digo de alguna manera tengo que estar a disposición de nuestra sociedad digo no sé si todos piensan de la misma manera yo creo que no a mí la verdad yo pienso de alguna manera no siento a ver no creo que el trabajo del legislador sea repartir comida no creo que se hace el trabajo del legislador creo que por cómo tiene armado un equipo todos tienen muchas más responsabilidades que esa pero si en determinado momento no puedo hacer nada tengo que buscar la manera de trabajar no de ver cómo gano tiempo y yo lo creo que mucha gente gana tiempo en la política y nosotros tenemos que darnos cuenta de que cualquier ayuda en el momento de pandemia es buena y que tenemos que entender que se tiene que acabar ese tipo de pensamientos vinculados a la política partidaria la especulación digo a mí me encanta cuando yo tengo un monodoque por supuesto entre ellos solo como ustedes bien saben pero me encanta cuando en algunos bloques hay disidencia y algún legislador dice no pero yo en tal y tal y tal ítem me abstengo aunque acompañe el bloque en eso me abstengo porque significa que ese legislador por lo menos está mostrando que defiende los intereses del pueblo y no los sectores políticos que es lo que nosotros tenemos que entender nosotros trabajamos para que la sociedad viva mejor Eugenio lo más importante es que sea monobloque sea multibloque siempre hay una elección por delante ojalá y lo importante de todo esto es lo que vos acabas de describir ¿no? cambiarle la cara a la política en la Argentina hay que cambiarle la cara a la política y para cambiarle la cara a la política se tienen que terminar con todo respeto lo digo ¿no? los infran o los perpetuos o los que manejan todas las valías y tienen títeres ejerciendo en fin hay una cantidad de situaciones muy particulares que uno a veces prefiere no decirlas demasiado francamente pero que están muy relacionadas con esto que vos estás planteando el cambio real de la acción política con personas que piensen como pensás vos no estoy haciendo política partidaria tampoco conozco en otros partidos gente que piensa también de esa manera pero en general es diferente la situación y el político tiene que cambiar su rostro ante la sociedad y claro yo lo vivo de esta manera digo qué sé yo creo que ya te dije todo lo que pienso pero me parece que también a mí todos los sectores políticos y tipos que laburan más que yo y más incansablemente capaz están mucho más aperreados a cuestiones ideológicas pero que entiendes cuál es su responsabilidad ¿no? o sea digo viste verdaderamente me parece que que esto es así digo como también te digo si querés viene a la clase política te puedo decir hay veces que que uno a mí la otra vez me escribió una persona por Instagram ¿no? y me empezó a criticar el tipo y criticaba cosas que eran medio ridículas distinto a lo que hace todo el mundo Pedro me conoce un poco más yo soy bastante bastante transparente y bastante de continuar mis impulsos no soy viste de especular demasiado y retorcido y el tipo me escribe en privado enojado y le pasa su teléfono si no es el cancillo y le dice no me está muy desgraciado soy tuyo y le dice llame yo me dice no quiero hablar como quiero hablar con este diputado como diciendo viste el diputado el diputado yo soy yo el diputado y el placo me dice en vez de decir que bueno primero que nada no tendría que destinar el tiempo a llamarte te explico algo capaz me podés aportar algo no tu obligación es llamarme porque sos diputado y trabajás para mí me dijo el tipo o sea está en el resentimiento que hay y lo mal que hacemos algunos políticos las cosas que lo que estamos marcando es eso todo el tiempo obviamente para mí un diputado no es mi trabajo llamar a una persona porque imputea por Facebook o por Instagram digamos ¿me explico? pero en la cabeza del tipo estaba que me diría eso entonces digo hay una hay una hay una ventana tan grande entre lo que pretende la sociedad lo que cree la sociedad lo que cree la política y lo que es la política que la verdad que a mí me angustia me preocupa este para muestra para muestra Eugenio el país un país como el nuestro que ha ido en una en una caída libre desde hace muchísimos muchísimos años totalmente totalmente es cierto pero quienes ejecutan políticas tienen una responsabilidad más que compartida totalmente de acuerdo bueno Pedro ha sido bueno podríamos hablar horas Eugenio porque tengo tantas cosas para preguntar y decir sobre lo que es el corazón el trasfondo de la actividad política y un hombre como vos que es joven que está en la legislatura un lugar que conozco de otros tiempos yo conocí más el Congreso de la Nación que hice y la Casa Rosada que estuve hace 40 años que hago esta historieta de hablar con los hombres de la política y de repente encontrarme con alguien que piensa por fuera los andaribeles comunes me parece muy muy sencilla de tu parte Eugenio gracias bueno nada saben que está a disposición y cuando quieran seguimos conversando dale bueno Eugenio muchísimas gracias como siempre yo te mando un gran abrazo estamos a disposición y bueno ya algún día tendremos una charla de política los tres tomando un café cuando se dispongan un abrazo grande abrazo gracias chau bueno Luis nos quedan dos minutitos de programa te dejo a vos si querés tus comentarios estamos llegando al final de un programa variopinto para mi con coincidencias y disidencias con los entrevistados por supuesto estoy hablando y yo lo único que puedo agregarle a Ecomedios es no ver la oportunidad de ser libres no es fácil estar en un medio de comunicación y poder expresarte como lo hacemos nosotros con absoluta libertad sin ataduras y fundamentalmente con criterio que es lo más importante para mi manera de ver y yendo al fondo de las cosas o sea hay cuestiones que son inadmisibles en este país que tienen que ver con el funcionamiento del Estado que tienen que ver con los hombres que integran el Estado no es fácil el tema Pedro sin ningún lugar no la verdad no la verdad que no y si es un placer realmente poder hablar en esta radio y tener el espacio como bien dijiste vos libremente de expresar nuestras opiniones y darle la oportunidad a todos de que puedan salir al aire Luis nos quedan 30 segunditos yo te mando un gran abrazo y bueno por mi parte nos vemos el jueves que viene un abrazo grande por supuesto a nuestra audiencia gracias por estar de ese lado a Gerardo todas las gracias por poder manejar este aparato desde lejos así que feliz de este programa y nos reencontramos el jueves por supuesto